El alcalde de Unión de San Antonio, Jalisco, Julio César Hurtado Luna, fue detenido por policías municipales de León, Guanajuato, y se le aseguró una pistola calibre 9mm que acreditó con un permiso fuera de norma. El edil conducía una camioneta Volkswagen Amarok en color gris por Boulevard Campestre, esquina con Boulevard Juan Alonso Torres, en la esquina de Plaza Mayor, en León, Guanajuato, donde se pasó un semáforo en rojo e ignoró a los policías que le ordenaron detenerse, por lo que inició una persecución hasta el estacionamiento del supermercado Soriana Iper. Los hechos ocurrieron durante la noche del miércoles cuando el presidente municipal insultó a los agentes, a los que también amenazó. En tanto, los policías lo registraron y al asegurar el arma le sacaron 14 cartuchos útiles, la cual está registrada a nombre de la Policía de Unión de San Antonio y faculta su portación a una persona que se presume es su escolta. Al momento permanece detenido. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.